El carnaval de los condenados 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 Con una guitarra y la voz cascada Él me lo cantó Nunca me miraba como si buscara en mí la emoción Había puesto el alma porque una comparsa Quería llevar ese paso doble Que en los mostradores se cantan con paz Si es de cirigota O si es de comparsa Usted me dirá Silencio, silencio, silencio Que esto es cae, cae Si no se te levanta el bello Esto es lo que hay Hoy quiero decir A mi letra Con notas de antaño Poder cantar como cuando era un niño Poniéndole sentimiento y cariño Esto se pierde la rivalidad Con cuatro cortes y dos carabatos El paso doble del tres por cuatro Por nada el mundo se puede comparar No tengo fortuna ninguna Tampoco las quiero Yo no tengo cuando me muera Ni donde caer No tengo ni tierra ni perra Tampoco las quiero Y usted pensará Pues valiente mojón de marqués Espero que enseguida se lo explico O encontrar un barque que sea más rico Yo no tengo delirios de grande No vivo rodeado de riqueza Ni envidio en lo que no puedo tener Porque yo tengo una vieja guitarra Y tengo un cuaderno Tengo una melodía pa' cada invierno Y por cada febrero tengo un disfraz Tengo en mi casa Recuerdos y retales de mi comparsa Unos cajonazos en la espalda Tengo un ángel de la guarda Que me empuja a regresar Tengo su sonrisa en la cuna Todas las mañanas Todas las mañanas Y tengo también caballero El amor verdadero Durmiendo en mi cama Yo tengo si lo necesito El abrazo de un padre Los besos más puros y bonitos Me los da mi madre En el paraíso nací En el paraíso me siento El más rico del mundo entero Porque lo que tengo Porque lo que quiero No lo compré ni el dinero Es ley de vida El tiempo pasa huyendo hacia adelante Sin darnos cuenta Y en los espeos de la aurora Van peinando caras Ya no tengo a quien dormir Con la nanita Ni llevar a nadie al colegio Me comentaba Preocupada Ya no tengo con quien bajar Al solecito de la plazoleta Ya no tengo con quien salar Entra jugueteada Con su bicicleta Se está dejando en los estudios Y se me pone a veces en rebeldía Me imagino que ya ves Y que me fuma escondía Y que tiene sus quereres Floreciendo en la pandilla Ya no tengo con quien ¡Ah! ¡Ah! Me pihené siempre Las canarias ¡Ah! 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 Soma juntado a la ventana, entrando a las estrellas, mirando las horas, recita frío. Ay, Dios mío, de mi alma, ay, ¿dónde se habrá metido? En el sofá, la madrugada de nuevo le ha rendido, esperando el beso se ha dormido, otra vez más. ¡Tanta suspira! ¡Tanta suspira! Ya no puedo vivir sin cantarte, a sus embrujos me rendí esa noche que no había voces ni ropa tendía. Por la cabeza empezaba a rondarme esta melodía, me seducía con su encanto si me veía desesperando. Venga, que cae, me está esperando con mi guitarra, la musa, mi hermano, la vela y la luna. Sol elemento más que es suficiente pa' que me caliente y se arranque mi pluma. Un paso doble, bonito y sencillo hacerte quería. De los que quedan en la azotea, a toda la vía. Con mi guitarra, la musa, mi hermano, la vela y la luna. Si no se me hagan tan así de alguna molondrita a mí me parió. Y corré por mis venas a un rey de cospero como el caballo de este veneno. Si es que no puedo, si es que no puedo, si es que no puedo, te digo que no salgo y a los diez minutos de atención, temerón. Por ansios que sean los mares y más altas las cordilleras. Por más que la tierra brillen los metales y más noble que perfume la madera. Por más que las noches de estrellas desnuden amores y mares. Por más que el pájaro cante y la nube se levante, por más azul que esté el cielo. Donde se ponga una mar, todo se equilite del medio. Por más sé que calme el agua del río, más calor que dé la llama del fuego. Por más hondo que un dolor haya sido y mayor el desconsuelo. Por más que se pueda perder y más que se pueda ganar. A donde se ponga una madre que quiten el bien y que quiten el mal. Por más que la primavera vista los campos de flores y con los siete colores el sol corona la tierra. No hay alegría más bella ni primavera más grande que la que tenga una madre al sentirte en la tubera. El que dice sin pensar, el que dice sin pensar, que nadie es imprescindible. O nunca tuvo mamá, o nunca tuvo mamá. O es que no sabe lo que dice por más que la vida. Y los años pasen la mujer se va haciendo un gigante. Desde que el vientre se le abre, mira si será grande y divino su amor. Que para hacerse hombre hasta el mismo Dios, necesito del amor de una madre. Que para hacerse hombre hasta el mismo Dios, necesito del amor de una madre. La vi en la carretera, era ya de madrugada. Llovinaba un poco, que no puede ser, si es que es una niña con la carita pintada. Con esa falda tan corta, que frío debe tener. Y pensé en mi niño, con mi tipo en su cara, que pena más grande para un padre debe ser. Era su suerte así tirada, a su hija abandonada. Con lo que duelen los hijos, con lo que suelen doler. Mi coche pare a su vela, se acercó, es un riente. Diría pa' sus adentro, por fin tengo ya un buen cliente. Le dije, nena montate en el coche, que está muy mal a la noche. Te puedo llevar si quieres, dime dónde está tu casa. No me guste, anda equivocado, no tengo dónde quedarme, de mi casa me han lesado. Porque ya todo el dinero es como, a pincharme cada día, llorando decía. Y yo le robo, a mi viejo yo le robo, y los tengo en la ruina, por eso no tengo casa. Y me paso cada noche bajo el farol de una esquina. Los carnavales, cada uno lo vive a su manera. Yo lo tengo como evasión del puro día a día, de penas y problemas. Esta fiesta es la trampa que atrapa mis sentimientos. La tengo para protestar y cantarle a la cara al mundo lo que siento. Canto a mi tierra, canto al obrero, canto a mi gente. Cada febrero hay que intentar, cada año en carnaval. Que al llegar los gobernantes se te hacen a templar para papá. Este veneno no me deja ciego, jamás perderé los buenos amigos para un primero. Y a los envidiosos y mal metedores le hago tatachía y los beso a un lado con mi plumero. No pretendo más que con mi pensamiento, que yo tengo compartirlos con mi pueblo. Y si alguna carcaja te he sacado, como autor me siento más que realizado. A la hora de escribir, ay mi tierra pienso en ti, con el miedo que mi guitarra te falleé. Sabiendo por descontado que en el Cervantes no acaba el mundo. Si está, si está, si está, si está, tus aplausos en la tarde. Un amigo es un amigo, me dijo un amigo mío. Y era tan amigo mío y tanta amistad la nuestra. Que no supe qué pensar, pero me dije muy dolido. Un amigo de verdad no lo dice y lo demuestra. Un amigo mío no te dice, un amigo es tapargo. Un amigo mío está contigo en los momentos más amargos. Un amigo mío de verdad no dice quiero ser tu amigo. Pero si es tu amigo de verdad, tu muerte la muere contigo. La amistad es regalar el corazón de un caballero. A un caballero. A un caballero. Por eso los corazones de los amigos cañones son corazones de oro. Oro por el que te digo que los mejores amigos son los mayores tesoros. Y esos tesoros no tienen reputaciones ni bienes ni huecos en los altares. Que los altares se adoran. A la semana una hora. Y otra hora en los bares. Por eso sé lo que digo. No más que tengo un amigo y es mi padre. Hace tiempo que quiero contarte algo que tú sabes que no es un secreto porque está en la calle. Quiero contarte que el amor de nuevo ha llamado a mi puerta. Por favor te pido que lo entiendas. Necesito que tú me comprendas. Y si contigo conocí el amor más puro y verdadero. Hoy al cabo de los años otra boca me dice te amo y te quiero. Lo cierto es que ahora hay otra mujer. Me la encontré te juro que no la buscaba. Hay otros ojos, hay otro cuerpo, hay otra piel. Hay otro beso, otra caricia y otra cama. Perdóname si ahora me pierdo en otros labios. No he tenido fuerza para controlarlo. Y se lo di a la que fue en su día el amor de mi vida. Y eso es que estuvo a mi lado. La mujer a la que doy las gracias cada día por los hijos que me he dado. Ya se casaron, ya tienen su vida, se hicieron mayores. Quiero verlos una tarde, necesito darle mis explicaciones. Me siento mal por haber encontrado la felicidad. Por eso he venido a hablarlo contigo. Y solo espero que allá donde estés me puedas perdonar. Tú sabes muy bien lo que llevo sufrido. Seguiré viniendo como siempre a verte todos los domingos. Tengo estas flores, reza y recuerda que nunca te olvido. ¡Late mi corazón! ¡Late mi corazón! Ya siento el fuego dentro del alma. ¡Late mi corazón! ¡Punto, apuntarándome a la ilusión! ¡Late mi corazón! ¡Cuando siento el clamor de un pueblo en explosión que arraba las penas en su garganta a flor de piel, te llevo a nadie mío, Dios sabrá por qué por gotas de rocío y te va a amanecer como un cabel perdóname, perdóname, si alguna vez te he sido infiel perdóname, si alguna vez no supe tener tu querer perdóname, ay, dame un soplo de vida a sentirme a tus pies trovados, asómate a mi ventana ay, niña, por Dios, que no sea de falla que hasta la canta de amar, gadita sólo se mantiene a la fama de la fama a la fama cuando tú eres una vieja no te darees de dará y me da Andalucía, Andalucía, Andalucía. Andalucía, 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 Andalucía. Andalucía, Andalucía, Andalucía. Andalucía, 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 Andalucía. 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 Andalucía, Andalucía, Andalucía. Andalucía, Andalucía. Andalucía, Andalucía. Andalucía, Andalucía, Andalucía. Andalucía, Andalucía. Gracias por ver el video